Hola a todos, estamos el día de hoy en Conker's Bad Fur Day, otra vez Eh, que diablos te pasa en la boca Vale, pues nada, lo dejamos por aquí, tenemos a la ardilla esta que tiene el... El escudo este... Que no le pasa nada, que le disparan y no muere Vale, y... ¡Ay coño! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué hay ahí arriba? Parecen bombarderos Parece que traen la artillería pesada Tú vas primero Ok, iré primero Vas entonces... ¡Dale! ¡Hostia! Que esto nos va a reventar la cabeza bastante duro, eh Venga ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una lámpara aquí? ¡Oye! Que podemos usar lo de escudo y ya está Vale ¡Ah! No la he visto, no la he visto, no la he visto, coño No la he visto Venga ¿Alguna otra mina por aquí? Ya vamos a empezar con los mensajes, ¿en serio tan temprano? Solamente son las 10 de la mañana Vale, a ver ¡Ah! No me extrañé que está entre... Ahí, ¿estás bien? Y yo... Sí, solamente me cayó una bomba Que sí, hombre Lo que tú quieras Coño, ya Vale Vale Ya sabemos que cae una bomba luego, luego No podemos... No debería de caer otra vez en eso Iba a darle a quitar, pero ya habíamos visto esto Para variar Leche Eh, eh, eh Ok Iré primero ¡Vas! ¡Jálale! O sea, es... ¡Juto! Vale Guardamos aquí... Me da igual que me digan que soy un tramposo Me da igual Muy igual ¡Oh, fuck! Y ya está Yo no sé qué día los tengo Tengo como viejos en el nariz o algo así Por aquí cae la otra, ¿no? O sea, avísame mañana Es que... Caen así como para cuando quieren Vale, a ver Por aquí cae la otra, ¿no? Ahora sí se vio Se vio con más tiempo, ¿vale? Ahí viene una mina de estas ¡Amiguito! 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 ¿Dónde putas está mi amigo? ¡Coño! ¿Qué haces ahí atrás? ¿Eh? Mi grandísimo hijo de tu... Guardia madre Venga ¿Quieres venir, coño? Quiero dejar de hacer el imbécil ahí atrás Por favor ¡No, no! Venga ¿Qué diablos? Que me rompen la pantalla ¿Pero quién? ¡Hostia! Ven aquí, coño ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fuck! Cualquier golpe ya me mata, ¿eh? Fijo ¡Ay, Dios! Me asustó ¡Hostia! Un puente de hierro Muy bien ¡Balas! ¡Muy bien! Lo que me faltaba Balas Por si no era suficiente con las bombas ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que meter ahí? ¿Puedo saltar directamente? Dice B O sea Es que eres tonto, Conker Es que eres tonto ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, amigo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No me jodas! Venga Directamente Ya Vámonos Vieno Venga ¡Ay, mi caca! No sé qué dices, amigo La verdad ¡No! ¿Qué haces? Me da igual Me da igual Venga Coño Quédate ahí, ¿vale? Quédate allí A él no le pasa nada Y a mí tampoco ¿Por qué? ¿Por qué soy así de imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, hijo de... Muy bien Dios y Dios Aquí cae la bomba, ¿no? Fácil Pero salté Estaba fuera de tu rango No me estés Contando historias Por favor Otra de estas mierdas Y mi amigo este feo ¡Oye! ¡Que me persigue una mina! Que... Que trepa paredes Porque es una araña Hay que ir despacito ¿Verdad? Despacito ¡Hostias! No sabía si lo iba a bloquear o no Aquí cae la otra Ven, corre ¿Qué haces? ¿Qué te cuesta trabajo, eh? Que solo es una placa de titanio Venga, tú puedes, amigo ¡Hostia! Ahí sale la mina Corremos hacia atrás Creo que dijo algo de Esconde detrás de mí, ¿no? Rápido Quizá puede ser ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Tranquil por ti ¿O qué diablos? ¿Tienes miedo? Yo también tengo miedo ¿Sabes? O sea Yo iba por mi novia Iba a casa de mi novia Tranquilo Pero no Ustedes dijeron Vamos a empedarnos Y entonces ahí va Conker, imbécil ¡Hostia! What the fuck No, no, sí, sí Niño, niño Por favor, grita más Coño ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mina, mina, mina! Supongo que dijo Ponte detrás de mí Lo cual estaría de puta madre ¿Sabes? ¡Ah! Lo esquivé Hace rato no salió Staminación, ¿eh? Te espero ir por la puerta Te espero Te veo en un En un poco Coño Deja de dar vueltas, coño Y aquí caen Los osos, ¿no? ¿Podría dispararme yo solo? ¡Que le dispares, coño! ¿Murió? ¿Ya murió? What the fuck Vamos a repetir esto otra vez Sí, sí, sí Cuando llegue ahí lo guardo Y ya está ¡Easy! 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 ¡Tú, Easy! Es que, míralo Es que es imbécil ¿Quieres venir pa'cá? Sí, dice Get behind me, quick Y yo, vale Venga Vámonos ¡No! No vi esa 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 Es que no hay No hay, además Es que soy tonto Es que soy tonto No, no Yo quería dar vuelta A la cámara Putas minas Putas bombas Puto con queja Coño de la madre Venga, puedo hacerlo Puedo hacer esto perfecto Puedo hacer esto perfectísimo Ahora vino primero la mina Venga ¿Vienes o no vienes? Porque no voy a llegar a alguna carrera hasta allá No viene No viene Corre, hijo de puta Corre ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Se llaman paredes ¿Sabes? Son unas trincheras esto Que están hechas de puta madre Sí Sí, sí, sí Son del siglo XXI ¿Sabes? Maquinaria y todo aquí Aquí cae una bomba Viene la mina De puta madre Viene una bomba en la esquina ¿Vale, Adolfo? ¿Vale? ¿Lo tienes en mente? ¿Lo tienes en mente? Bien 10 de 10 ¿Guardamos aquí? No me estés jodiendo La esquive Coño Ya voy, ya voy Cállate Viene otra bomba, ¿no? Claro Es que soy un adivino Vale Guardamos Me da igual Pues aquí 10 de 10 Vale Te veo en la puerta Esperaré ahí Porque soy un cobarde Vámonos Coño Qué difícil Aquí guardaré Y ya está Supongo Que tengo que dispararle Estas mierdas Puta madre No, no Sí, sí Sí, sí No va a pasar Este juego Nunca ¿Cuál era? Este Ay, coño A ver, coño Puedo dispararle A una Y luego Matar a un osito No Y luego Vengo Mato aquí al otro Ay, que hay otro Asómala Ay, ya lo maté No me estés Disparando ¿Qué haces? Puto A ver, hagamos esto rápido Una por allí Ay, coño Esa se me fue De las manos ¿Qué haces? No, no No voy a pasar No voy a pasar ¿Qué hacen? Espérense Voy a morir Voy a morir No me ibas más Debí haberle dado a ese Ay, a ver Vamos a intentar Primero E ir por los osos Primero llega uno aquí Muérete Muérete No les he dado ¿Verdad? No les he dado Putos Coño Qué difícil es Putos osos Coño Uno menos Dos menos Tres menos Tres menos No puedo creer Que los voy a matar No puedo creer Que Un poco más arriba Coño Suma la puta Cabeza Sí, sí Los maté Los maté Coño No puedo creer Esto No vendrán Más ¿Verdad? ¿Que dónde Me disparan Esas Coño Que si vienen Más Coño Vámonos Vámonos Tenías que tardar Tanto en caerte Mierda Wow No, no Ya no quiero Ya no quiero Ya quiero irme Quiero irme Quiero irme No No voy a pasar Este juego Nunca Nunca Voy a pasar Este juego Me cachis No, no quiero irme 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 No quiero irme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, es que te dan. Te dan y te dan y te dan. Me da igual, ya. Coño. Me da muy igual. Es que con el control debe ser increíble jugar esto. Al menos esta parte. La cámara es horrible, o sea. Eso no hace falta ni mencionarlo. Es que vean qué masacre me están poniendo. Y caen, y caen los malditos osos. O sea, no me estés jodiendo. No me dejan avanzar, hijos de puta. Ahora voy retrocediendo. Muy bien. No, no. Denme más, por favor. Porque siento que todavía estoy cerca. Coño, de la puta madre. Coño, coño. Déjenme en paz, putos. Es que no puedo. Te voy a matar nada más por el puto gusto de matarte. Ese, ¿qué le pasa? Está ahí. Saca las putas armas, coño. Conker. Me están acribillando bien y bonito. Cuando quieras disparar, ¿eh? Tampoco es necesario hacerlo. Coño, horrible esto, ¿eh? Me están reventando la cabeza. Horrible. Joder, no puedo dispararle al que tengo enfrente. Qué puto asco. ¡Pero coño! Morir, todos, morir, todos. Todos, morir. Morite, morite también. ¿Qué haces? Que las balas no entran desde ahí arriba. No me seas mentiroso, coño. Que te quites las putas armas. Me cago en tal. Lo que quieras, cometer. Vámonos. No, que me sacan del mapa otra vez. Es que no, o sea, llevamos media hora en esto, o sea. Y avanzado, cero. Oh, un tanque. Podría ser útil. Oh, un tanque. Es una clase 22. Oh, un clase 22. Dulce. Es genial. Siempre quise entrar en un clase 22. Y aquí estoy. Vale, que si quitamos esto de la vida infinita, espérense, o sea. Ya está. Debo de tener la vida completa, pero... Vale, a ver, lo voy a guardar aquí porque es que... Se ve atrás. Fue una tortura, eh. Muy bien. Ahora hacemos un bonito tanque. Ok, con la salgo. No puedo ir por ahí, ¿verdad? Claro que no. ¿De regreso? ¿De regreso o qué hago? Tendré que dispararla a esto, ¿no? ¿Puedo apuntar también? Oh, qué bonito. Vámonos. Y ya. ¿Para eso fue todo? ¿Es para lo único que hicimos? ¡Guau! Súper útil. Vámonos. Radioactividad aquí. Eso debe ser radioactivo, seguro. ¡No, minas! ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Quién me odia tanto? Debe haber otra mina aquí, ¿verdad? Claro. Eso te pasa cuando te metes conmigo, amigo. Venga, una más, una más. ¡Ah! Que se va a correr bastante rápido, eh. Y aquí hay un switch. Sabe Dios que hace, pero... Hay que presionarlo porque sí. Espero que eso abra la puerta de afuera. Creo que es uno de esos momentos de vamos a hacer pierna. Y la cámara, obviamente, tiene que ser horrible. Esto es todo y sí. Basta. Mejor me callo. ¡Hostia! ¡No! No veo para dónde voy. Seguro salí, ¿verdad? Bueno, al menos salimos. Bueno, ahora debemos ir al tanque, seguramente. Y ahora sí, vámonos. Tengo nada de vida, cero. Porque soy tonto y la perdí. Y ahora, ¿a dónde la apunto? Allí. No. Esa fue en Messenger. Aquí. Ahí arriba. ¿Dónde? Al menos creo que las he desactivado. Tengo que esconderme atrás de esto. No sé qué hacer. Si me aviento, a lo loco. No. Hagamos otra vez la parte esta de los químicos. Eso puedo hacerlo desde aquí, coño. No veo nada. Esta es la que corre. ¿Por qué me pasa esto a mí? Venga, a correr, a correr, a correr. Ya sé. Vámonos. Vámonos con Kale. Vámonos. Hostias, hostias, hostias. Viene bastante cerca, ¿eh? ¡No! ¡Cocker! ¡Súbete! Hostia. Apenas. Guardamos aquí. Subimos aquí. Y nos vamos a... No tengo idea de dónde. Es que, ¿qué más puedo hacer? Allí no. Allí no. Aquí abajo. Amigo, entonces ahora cuando venga para acá, se va a caer. Claro, porque está desequilibrada. Muéstrale al enemigo tus puntos débiles. Y ya está. Ahora debería caerse. ¿No? ¿Qué haces? ¿Por qué no puedo regresar? ¿Por qué no puedo regresar? ¡Coño! Es que, ¿qué más? ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¿Puedo ir para allá? ¡Hostia! No más osos, no más osos, por favor. Podemos matarlos con el tanque, ¿no? ¡Hostia! La otra no se movía nada. Esta se mueve dos millones de metros. ¿Qué haces? ¿Estás bailando? Lo siento, amigo. Eres muy gay para mí. Para la guerra. ¡Hostia! Ahora me disparan. ¿No pudiste hacer eso antes? ¡Ah, no! ¿Verdad? ¡Claro que sí! Más osos, más osos. ¡Venga! ¡Ay, que sentí que me caía, eh! De verdad, sentí que me caía. Esto va a ser bastante fácil, ¿verdad? En compensación por lo anterior. ¡Hostia! ¿Qué haces, puto? ¡Que te aplasto! Déjame mato al de allá, porque si no también va a estar. Y ya está. ¡Ay, que me caigo! ¿En serio? ¿En serio me pasan estas mierdas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, al menos ya sé que tenemos que hacer. Y se va, ¿no? Y se va. ¡Ah, el freno de mano! Me estás dando y no me das, ¿no? Esto es súper lógico el juego. ¿Son osos o topos o toposos o...? ¡No, no, no! Se va. Es que no salte, es que no salte. Es que soy imbécil. En teoría, la torreta esa no me hace nada, ¿no? En teoría, porque siempre terminan haciéndome daño. Pena a lo que me refiero. Me cago en toda mi suerte. Tengo aquí chocolate y no lo agarro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Súper realista. Me lo como a través del tanque blindado este. Este no. ¿Por qué ese no? Sabe Dios. ¡Hostia! ¿Puedo ir disparando así como el loco? Solo voy disparando por disparar, ¿vale? Por favor, tanque. ¡No! 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 ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Joño! ¡Qué puto asco! ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha ido resbaldando ahí. ¡Sacaremos ese buey de la barranca! ¡Sacaremos! ¡No mames! ¡Espérate! ¡Maldita torreta de mierda! ¿Qué haces? Because of yes, ¿no? Because of yes y ya está. ¡Joño! ¿Cuántas veces tengo que pasar esta maldita zona? Bueno, al menos eso es un juego difícil y eso me gusta. No me gustó que era súper difícil ahí atrás. O sea, sé que el más difícil debe ser la vida real, ¿no? Pero, coño, es un puto videojuego. Y sí, no dudo que haya quien lo pase ahí a la primera, ¿vale? Yo lo sé. Yo sé que hay súper genios, súper poderosos. Pero yo no, y menos desde la computadora. ¿Vale? ¡Que déjeme en paz, coño! ¡Qué pesada, qué! ¿Puedo con esto? Bueno, sí puedo, pero... ¡Qué puto asco! ¡Coño! ¡Ay, a ver, otra vez, coño! ¡Qué asco, qué asco! No, no, espérate. Súbete ahí. Claro, me meto en el tanque y nadie me ve. ¡Qué te esperes, coño! ¡Coño! ¡Qué puto asco, coño! Con eso puedo pasarlo, yo lo sé. Si no, mando el tanque a la mierda otra vez. Morite. ¿Y tú? ¡Hostia, ese no se murió! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Por favor, no te caigas. ¡Es que soy tonto, es que soy tonto, es que soy tonto! ¡No me estés jodiendo, Adolfo! ¡Coño! ¡Qué imbécil eres! ¡Qué manjo! ¡Coño! ¡Qué asco! ¡Qué asquísimo! ¡Coño! Puedo pasar esta zona, yo lo sé. Vale, guardamos aquí, a la mierda. ¡No me ves! ¡No me ves! Te odio, maldita torreta de mierda. Creo que se supone que cuando se da la vuelta es cuando tengo que hacer esto, ¿no? En teoría. Creo que lo acabo de entender. Vale, guardamos aquí, a la mierda. No me voy a pasar este juego dos millones de veces, ¿vale? Vale. ¿En serio? ¡En serio! ¡Coño! Puto asco. Mensajes ahorita no, gracias. Sí, sí, voy con una llanta volando y... ¡Morite! Ahora. No sé cómo la primera llegué tan lejos, ¿eh? Sinceramente, no tengo idea. Venga. Ah, no, no, sí, sí, sí. Ahí ya no tienes equilibrio. No me digas que te tienes en una pata. Salta de ahí, Conker. Vámonos. Hostia, aquí hay tres. Morirán igual. Hostia, aquí atrás hay uno. Voy a guardar aquí. Me da igual, me da igual, me da igual. Todos mueran. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Ustedes sí, yo no. ¿Qué dice la plaga? For play. Claro que sí, para jugar. Gracias. Dios mío, qué difícil, qué difícil. Coño. Ahora hay que saltar por ahí, no me digas más. No me digas más. Coño. Bien. Por un centavo o por un dólar, bueno, algo así, ¿no? Penny y pound son distintos tipos de moneda. Esto debe estar tóxico como... Como esto solo. ¿Cómo llegaste aquí primero, querido amigo? Hostia, submarinos, lo que nos faltaba. ¿Qué sería una buena guerra sin submarinos? No me jodas. Nada, voy a dejarlo por aquí, ¿ok? Y en el siguiente video seguimos toda esta aventura. Solo por curiosidad. Si eres la ardilla, ¿verdad? No, este es otro. Es una... Es una ardillita. Quiero a mí, mamá, mamá. Oh, es una pequeña ardilla. Ayúdame, por favor. Oh, es una pequeña niña. Es peligroso por aquí. No creo que quieras estar por aquí. ¿Viniste a rescatarme? ¿Qué es eso? Es el sonar inverso o algo así. Es muy eficiente con... ¿Cómo sabes de eso? La escuela. Nunca aprendí esas cosas en la escuela. Como sea, ¿qué es eso? Dispara un misil, creo. Un Teddy Funk U-47 intercontileltal misil balístico. ¿Un misil? Sí, como ese de ahí. Muy bien. Me parece maravilloso. Que nos quiera matar la niña también. No es buena, ¿verdad? No es buena. No te preocupes, pequeña. Yo te rescataré. Oh, bien, bien. En sus padres tal vez tengan algo de dinero. Pues nada, lo dejamos por aquí. Gracias por ver el video. Que estén de lo mejor. Saludo. Gracias. Bye.